esta sesión de todas las semanas de todos los miércoles comunicar en tiempos de cuarentena este es nuestro quinto programa y vamos a ver si se conecta pavel tenemos que comentar que la semana pasada cuando tuvimos un qué tal que tal pavel cómo andas bien y usted muy bien muy bien dijiste que este es nuestro quinto programa pero tuvimos pequeños problemas o grandes problemas técnicos con el cuarto si al final no pudimos no pudimos grabarlo y bueno ha quedado como un programa efímero para todos aquellos que que pudieron de alguna manera escucharlo y vamos a retomar algunos de los temas también aunque hay hay temas que se van repitiendo a lo largo de estas semanas pero retomaremos algunos de los temas que vamos a que vamos a tratar hoy en nuestro en nuestro programa sí además porque ese día también particularmente se nos extendió un poco más la entrevista y quedaron por fuera pues varias cosas que teníamos justamente por comentar qué tal la semana bueno con bastante trabajo la verdad es que terminando ya el año académico en esta semana estamos de finales en el caso de mis asignaturas así que bueno ya la semana que viene corregir como un loco y bueno a cerrar a cerrar este año bastante particular aunque bueno de todas maneras de eso hablaremos también en un rato pero que por lo he visto que vamos a arrancar el próximo año de una manera también bastante bastante particular qué tal tú bien igual pues rematando ya está está dos últimas semanas de clases virtuales y empezar exámenes revisiones y bueno igual concluir el cuatrimestre de la manera más de la mejor manera posible sí bueno es realmente un poco también de lo que vamos a hablar hoy no los retos que se abren y y bueno justamente la la necesidad de ir innovando y de ir aplicando pues algunas nuevas algunos nuevos métodos no sé si quieres que bueno que arranquemos ya con un poco con los temas que teníamos planteados para hoy sí vamos a vamos a empezar en la semana pasada nos dejamos en el tintero lo vimos muy rápidamente el tema de cómo la televisión o las televisiones las cadenas de televisión estaban estaban readaptando su programación a la nueva situación ahora ya estamos en proceso de fases fase 0 viene algunas comunidades autónomas algunas provincias podrán entrar en esa fase 1 y así paulatinamente hasta la fase 2 fase 3 ya hay algunos lugares en españa en las islas canarias la agupera o en las islas baleares por mentera que ya están en esa fase 1 y también nos van a permitir ir viendo un poco cómo avanza esta situación no y también tenemos otros países no que también van van adelantándose van vuelven los niños a las clases veía el otro día que israel ya en israel es uno de los países donde los niños están volviendo progresivamente a las clases en francia también la semana que viene pero también estaba por por decidir no aquí de momento nada entonces bueno no está desescalada en este proceso de desescalado en el que estamos una palabra que que no le gusta mucho a la gente utilizar con este proceso a la vuelta a la normalidad luego hablaremos lo que es la normalidad o bueno pues centramos el el tema en en los medios de comunicación de las televisiones hemos visto como algunas televisiones han mantenido su programación pero obviamente con las restricciones que se mantenía durante la cuarentena sálvame es uno más que se ha mantenido el hormiguero ha sido uno de los programas que en principio paró de realizar de transmitirse de hacer efectivamente y luego volvió de nuevo a volvió de nuevo a esa a ese día a día no y esto quería comentarlo porque hay programas que esta semana han vuelto otra vez a esa normalidad entre comillas papeando tenemos también el intermedio hemos visto también programas masterchef masterchef que ahora también lo comentaremos hemos visto programas también que han vuelto que se han hecho de manera especial durante este confinamiento como el que ha hecho évole durante creo que han sido seis semanas entonces todo esto está reestructurando un poco la forma de hacer televisión la forma de dirigirse a las audiencias yo creo que muchos de estos programas han aprovechado también ese tirón de audiencias para para posicionarse y de hecho cumpliéndonos un poco en masterchef que ha sido uno de los temas uno de los temas que sea que se ha comentado durante la semana pasada no es decir masterchef inicia su temporada pero cuando inicia la temporada todavía faltan cuatro programas por grabar ahora se está planteando que se graben esos cuatro programas para poder acabar con la temporada si de qué manera hacerlo no es decir si lo vamos a hacer obviamente tomando todas las medidas suficientes para no contagiarse pero también planteando de qué manera un programa que utiliza por ejemplo mucho en los exteriores pues toda esa parte directamente se elimina no o también en la propia corporación dentro de la propia corporación que ha habido dilemas no sobre si realmente tenía que seguir grabándose por temas de seguridad y por todo lo que yo puede puede acarrear bueno porque es un programa un programa que además tiene un capital humano implicado bastante extenso y claro eso también evidentemente pues algunos argumentos que esgrimen desde el propio canal es eso no es que es crecen las posibilidades de que bueno de que haya unos escenarios bastante desfavorables allí también escuchaba hoy precisamente que la semana que viene van a volver los ronajes a la televisión en las películas se puede hacer igual manteniendo todo este tipo de precauciones me resultaba muy curioso en algunos de los algunas de las personas que salían comentando que se han tenido que cambiar o se han tenido que adaptar algunos de los guiones obviamente porque todo lo que es el contacto todo lo que es los abrazos los besos la forma de de estar ahí tiene que cambiar incluso también en una en una serie que hablaban de que faltaban también unos episodios por 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 grabar la grabación con niños y claro surgen muchos dilemas a la hora de ver cómo vamos a ir hacia esa nueva ese nuevo contexto esa nueva normalidad porque claro van a cambiar mucho las mucho las cosas en los próximos en los próximos meses no y yo creo que todavía no somos muy conscientes de lo que nos enfrentamos justamente justamente eso de hecho bueno después de la entrevista retomaremos un poco este tema de hasta qué punto somos conscientes o no de lo que viene o de los procesos que se nos a los cuales nos vamos a enfrentar a las situaciones pero es muy curioso porque ahorita hay una alta demanda por entretenimiento es decir estamos más tiempo en casa y queremos entretenernos queremos sobrellevar algunas situaciones eso por ejemplo una un estudio de una consultora muy reciente ahora en alemania identificaba cuatro grandes núcleos de de consumidores más allá del rango de edad y justamente uno de estos de estos segmentos los identificaba como estas personas que están demandando grandes cantidades de entretenimiento y eso quizá también es lo que ha hecho ha motivado a que ante tanta audiencia ante tanta audiencia de en los medios tradicionales sobre todo en la televisión en los audiovisuales justamente los canales hayan reactivado la programación pero bueno también tomando en cuenta todo el tema de que bueno hay que volver al trabajo de alguna manera ahora está permitido pues es lo que tú planteas o sea hasta qué punto también se distorsiona lo que se plantea desde el desde la programación desde las historias que allí se creen con la realidad o con lo que estamos viviendo tiene que haber una conexión tiene que haberla y dime no no que te iba a comentar que este año por ejemplo también leía leía una noticia que hablaba de que en este en este año las lo que en otros años solían ser los programas más vistos durante durante el año que eran retransmisiones deportivas en este caso por ejemplo los Juegos Olímpicos que iban a ser en verano en Japón este año ha cambiado completamente y decía que de los programas más vistos hasta ahora había sido alguna de las de los discursos de las ruedas de prensa que había dado Pedro Sánchez los sábados y hablaba como había bajado las audiencias desde las primeras que dio con 18 millones de audiencias además sumado en cada una de las televisiones hasta las últimas que se acercaban a los a los 8 millones de audiencia total entonces vamos a ver que se se reconfigura se reconfigura todo y que estos datos a nosotros que somos investigadores y y que estamos acostumbrados a analizar la la realidad de los medios de comunicación pues nos van a servir por un lado para ver una realidad completamente distinta y distorsionada por este por este elemento efectivamente bueno fíjate por ahí comentaban hacían mención en uno de los comentarios de tu cara me suena tu cara me suena es un programa bastante popular que bueno imagínate todo el contacto y toda la puesta en escena que hay allí bueno son retos que se abren pero también tenemos otra realidad la programación enlatada la programación extranjera que viene ahora para España aquí por ley se traduce y tú la ves en castellano en latinoamérica estamos acostumbrados a ver este tipo de programación con subtítulos pues ahora las los canales por por cable tipo Fox tipo AXN se han visto en la obligación de tener que transmitir estos programas con subtítulos porque la gente que se encarga de hacer los doblajes no está trabajando esto también afecta también la manera en que consumes el contenido porque ahora las voces son diferentes ya tú te has acostumbrado tú ves una imagen con una voz y es muy muy diferente cambia la tonalidad cambia todo además la interacción si no estás acostumbrado a seguir los subtítulos puede resultar inclusive hasta engorroso eso puede ser beneficioso ¿no? para mejorar nuestro inglés o nuestro francés claro bueno a mí me hace gracia porque la publicidad de hecho de Fox lo ve de esa manera lo ve desde el punto positivo dice ahora en abril podrás practicar tu inglés entonces claro a ver es una forma también de vender una coyuntura una situación de una manera también un poco positiva es decir bueno mira pues ahora también acostumbra un poco más el oído efectivamente bueno pues esa nueva realidad nueva forma de de afrontar ¿no? el reto de la de volver a al nuevo punto ¿no? y si quieres podemos también comentar ¿no? mientras que se conecta nuestra nuestra invitada de hoy el concepto del que estamos hablando estos días últimamente y que está en todas las entrevistas por ejemplo Nadal ¿no? hace una entrevista estos días también en ABC y hablaba no quiero nueva normalidad sino que quiero la normalidad de antes este concepto de la normalidad y volvemos vamos hacia una nueva normalidad o hacia una normalidad que teníamos antes es decir ¿cómo cómo se afronta esto? porque es muy importante desde el punto de vista de la comunicación que es lo que más nos interesa a nosotros el análisis es decir ¿cómo estamos comunicando esa nueva normalidad o ese cambio de tendencia? porque también estamos viendo cómo está reaccionando o cómo estamos viendo cómo la gente está reaccionando a esta nueva normalidad o vuelta a la normalidad a ver yo creo que es una torpeza y perdón por quizá un poco la dureza de este término pero es una torpeza pretender regresar a la vieja a lo que ahora llaman la vieja normalidad o la normalidad a lo que estábamos acostumbrados el mundo no es el mismo y no va a ser el mismo porque nos estamos enfrentándose esto es el principio de unas amenazas a las cuales no pues nunca las veíamos nos había vendido siempre la idea de que comer bien hacer deporte te mantenía alejado de una cantidad bueno de problemas de salud y nos enfrentamos a este tipo de situaciones con las cuales ni comiendo bien ni haciendo ejercicio ni tal podemos hacer frente a ello entonces tenemos que ser conscientes que bueno hay este tipo de circunstancias y debemos seguir adelante adaptarnos y después de adaptarnos transformarnos Juan Luis Manfredi lo decía desde el punto de vista del liderazgo hablaba porque ahora se abre también el debate de la globalización o la desglobalización pero también lo vemos en el tema más local más cercano la comunicación lo que estamos haciendo tú y yo una de las tareas que estaban pendientes en España y en muchos países del mundo es el tema de la alfabetización digital el tema de la alfabetización tecnológica esto nos pilló de golpe y obligó a muchísimas personas a tener que enterarse de cómo hacer una videollamada de enterarse de cómo utilizar diferentes tipos de elementos y a partir de ello se ha empezado a innovar y a partir de ello la universidad por ejemplo se ha dado cuenta que puede hacer algunas cosas sin necesidad de ese modelo tradicional de la clase presencial que es necesaria que ese contacto cara a cara evidentemente es necesario pero que también podemos optimizar muchos procesos a través de las nuevas tecnologías y que podemos ser muy creativos y eso también se ha dejado constancia de ello la gente producto de este encierro también del ocio vamos a ponerlo así del aburrimiento se ha puesto a pensar se ha puesto a ver qué puede hacer y eso yo creo que es lo que podemos rescatar y mi temor de ese regreso a la vieja normalidad es que todo eso lo mandemos a la basura ahora y retrocedamos o sea hemos avanzado hemos avanzado globalmente ahora vamos a retroceder otra vez los estados se han visto en la necesidad de ver que mira era importante optimizar en temas de ciencia en temas de tecnología de invertir eso se ha puesto sobre la mesa se han puesto también sobre la mesa las deficiencias las universidades cuántas universidades tú y yo que estamos en la academia en el ámbito docente académico cuántas universidades decía nosotros tenemos tecnología de punta y de repente se vieron en la situación decir oye no es que no estábamos preparados para esto bueno pues mira mucha deficiencia estamos viendo las deficiencias que estamos teniendo y eso también va a hacer replantearse cómo vamos a afrontar el futuro es decir y el futuro ya no estamos hablando sólo de la fase 2 la fase 3 sino nosotros por ejemplo desde la universidad cómo vamos a reiniciar a partir de a partir de ese tiempo si quieres Pavel seguimos después conversando sobre este tema porque he visto ya que se ha estado con nosotros llanos entonces desconectamos y después nos volvemos a ver llanos es una egresada aquí está hola llanos hola josemaría buenas tardes muy bien encantada de estar aquí contigo muy bien pues yo encantado de que te puedas conectar con nosotros que nos puedas contar tu experiencia voy a dar dos datos biográficos tuyos pero quiero que nos expliques en qué empresa estás trabajando bueno llanos García es responsable primero es egresada de la facultad de comunicación de aquí de Cuenca es una de nuestras antiguas alumnas que está en el mercado laboral que está trabajando en el ámbito de la comunicación corporativa hemos tenido periodistas hemos tenido personas que están en agencias de comunicación y queríamos también tener personas que están dentro de las empresas trabajando en el ámbito de la comunicación ella es responsable de comunicación de la empresa mi pharma me gustaría que tú misma nos contaras un poco qué es mi pharma para aquellos que no que no conocen la empresa vale pues nada muchas gracias por haberme invitado esta tarde y como bien decías mi pharma es un e-commerce es el e-commerce líder ahora mismo en España en la venta de productos de farmacia y para farmacia y actualmente estamos también operando a nivel internacional con el objetivo de convertirnos también en la para farmacia líder en otros países como puede ser Portugal Italia Reino Unido Francia y nada y en España que también operamos ahora una empresa que está en Castilla la Mancha que operáis desde Castilla la Mancha eso es está concretamente en Albacete una empresa pues eso albaceteña que nació hace 11 años y nada y que como te comentaba hasta la fecha hemos estado operando en España pero es cierto que en este último año nuestro principal objetivo era dar el salto al mercado internacional y lo estamos consiguiendo y como una empresa dedicada a la farmacia en un momento en el cual estamos donde todo lo que son productos farmacéuticos las mascarillas los geles han escaseado afronta una pandemia como esta desde el punto de vista interno a la hora de trabajar con sus empleados porque si es casi 100 empleados hay en la sede en Albacete y también desde el punto de vista externo a la hora de llegar a los ciudadanos claro pues esta situación ha cambiado todos los procesos tanto a nivel de comunicación como de venta Unicommerce ha tenido que adaptarse y en el caso de Mifarma pues también ha sido así es cierto que los productos y el servicio que ofrecemos a nuestros clientes es considerado un bien de primera necesidad y eso es una garantía para nosotros porque hemos podido seguir trabajando y dando ese servicio a los clientes en esta situación y como bien comentabas tanto de manera interna como de manera externa pues ha influido y ha repercutido en nuestro proceso de trabajo por ejemplo de forma interna hemos tenido que adaptarnos a una situación totalmente desconocida nueva para nosotros y creo que lo hemos hecho bien que lo hemos conseguido es cierto que todo lleva un proceso pero que como cualquier empresa y cualquier cambio como este que no se puede o no se ve venir parece que la había perdido sí, sí se ha desconectado no sé por dónde me he quedado ya bueno centrándonos en lo que nos estábamos hablando esos cambios en el ámbito de la comunicación específica qué es lo que ha cambiado significativamente para vosotros a la hora de comunicar por ejemplo internamente pues internamente la forma de comunicar ha cambiado totalmente hasta la fecha lo que hacíamos o los protocolos que teníamos eran todos presenciales las reuniones eran entre departamentos entre gente del propio equipo y hemos tenido que adaptarnos a través de distintas herramientas y plataformas a una comunicación nueva de manera interna además he de decir que creo que también ha mejorado porque todo el equipo ha tenido que adaptarse a eso y pues tenemos reuniones mensuales con todos los departamentos y luego a su vez reuniones semanales cada departamento con su equipo para pues para ir viendo la evolución de los proyectos y del trabajo que tiene cada uno de nosotros para que todo salga adelante porque es cierto que es muy difícil pues como te comentaba adaptarte a esta situación nueva y que también para nosotros es diferente pero hemos conseguido hacerlo y creo que vamos en la línea Vosotros que estáis en el mercado internacional visteis de lejos lo que estaba pasando y os anticipasteis también a poneros en cuarentena y a tomar medidas antes de que llegaran a España las medidas del estado de alarma Sí así es como te comentaba al principio puesto que nuestra visión ya es internacional el equipo y la dirección vio necesario tomar con anterioridad antes de que decretasen el estado de alarma ya establecimos un protocolo de prevención en nuestras oficinas y para todo nuestro equipo en el que pues garantizamos queríamos garantizar la seguridad de todo el mundo y por eso unas semanas antes empezamos con este protocolo y también la forma del teletrabajo la modalidad de teletrabajo la tuvimos unos días antes la implantamos porque ya vimos que la situación en otros países estaba empezando a ser complicada y que podría complicarse también en España por lo tanto ese adelanto o esa previsión pues nos hizo no sé si más fuertes pero al menos nos ayudó a prepararnos para lo que venía Muy bien y vosotros también sois o trabajáis especialmente el tema del marketing digital porque obviamente estáis en estéis en el ámbito de internet pero también me ha gustado mucho de lo que he estado leyendo estos días de vosotros esa apuesta también por la comunicación es decir habéis visto claro que desde el principio había que seguir comunicando porque los clientes no desaparecen vosotros especialmente pero en cualquier empresa a pesar de que haya parado su negocio ahora hay que volver y hay que seguir contando a esos clientes cómo vamos a volver claro que sí la comunicación vamos y yo que soy periodista creo que opinas lo mismo que yo que es fundamental a nivel corporativo es algo que se debe tener en cuenta y que todas las empresas deberían dedicarle un apartado muy importante y en mi farma pues por suerte es así y lo hemos podido hacer desde el primer momento porque vimos en esta crisis también una oportunidad la oportunidad de estar más cerca del cliente con contenido y con esas comunicaciones específicas y concretas que hoy en día pues nos preocupan a todos o a la mayoría de nuestros clientes seguro que sí hemos desarrollado muchísimo contenido y hemos llevado a cabo contenido informativo sobre todo con consejos recomendaciones post de blog con mucho contenido con un valor añadido para ese cliente que es verdad que puede que no te genere una venta en ese momento pero sí que te ayuda a fidelizar a tu público entonces esa medida es fundamental y las empresas que no hayan tomado la comunicación a lo mejor muy en serio o la hayan paralizado en estos momentos tienen que volver a retomarla en alguna ocasión porque vamos a seguir trabajando y el ritmo de vida pues va a volver a ser normal muy pronto o esperemos que lo más normal posible me gustaría hacerte la última la última pregunta la última reflexión hablando contigo sobre cómo llegaste a contactar con mi pharma cómo conociste la empresa para unirte al proyecto me contabas que fue a través de un trabajo que hiciste que te permitió acercarte a la empresa conocerla y a partir de ahí pues establecer esa relación entonces me gustaría esto también dirigido a todos los alumnos que nos siguen o que están en ese proceso de acabar o están cerca de acabar lo importante que es a la hora de desarrollar un trabajo ellos que tienen que hacer un tfg un trabajo de fin de grado o cualquier información cuando están preparando unas entrevistas o un reportaje el acercarse a las empresas conocerlas porque pueden ser un elemento para poder luego trabajar con ellas ¿no? Sí claro que sí yo conocía mi pharma como bien decías en un trabajo que hice en el máster que empecé tras terminar periodismo que era un máster de marketing digital y hasta la fecha no conocía a la empresa y eso que es una empresa albaceteña yo soy de albacete y sin embargo no les conocía pero a raíz de hacer este trabajo y este estudio de mercado pues vi que era una empresa interesante y que igual era una oportunidad entonces como bien decías yo animo a todos esos estudiantes de último curso a que a que hagan un barrido que conozcan a las empresas que vayan mucho más allá porque es cierto que hay veces que igual pensamos que el periodismo es simplemente el hecho de comunicar en un medio convencional como puede ser la televisión o la radio o un periódico y no es así la comunicación está en todos sitios y en una empresa es súper súper importante tanto a nivel interno como externo entonces mi consejo es ese y si les puede ayudar pues vamos yo encantada encantada pues muchas gracias por haber participado hoy con nosotros veo que hay muchos antiguos compañeros tuyos que se han conectado y algunos que te verán después y me alegra que estés ahí trabajando vas a cumplir ahora un año en la empresa con lo cual también ya tienes una trayectoria que te permite ver con cierta con cierta perspectiva el trabajo que estáis haciendo en comunicación en la empresa y nada que seguimos en contacto y que seas bien claro que sí pues muchísimas gracias José María de nuevo por haber contado conmigo y nada aquí estoy para lo que necesitéis y espero que podamos volver a hablar muy pronto y ojalá y no sea a través de una pantalla y podamos hacer algo de manera presencial porque eso sería buena señal seguro que sí un abrazo un saludo gracias después de la conversación con Llanos y la explicación que nos ha dado un poquito sobre cómo estaban actuando en la empresa retomamos ha dado algunos elementos fundamentales que ya hemos hablado de ellos y que vamos a seguir hablando de ellos es decir comunicar desde el principio de la pandemia hasta hasta que volvamos a esa normalidad de la que estamos hablando es fundamental es decir renunciar a comunicar supone un doble esfuerzo porque ahora tenemos que volver a empezar a comunicar a enganchar otra vez a nuestros a nuestros clientes que los hemos dejado a lo mejor desatendidos durante casi dos meses y esto es un yo creo que es un error efectivamente de hecho bueno rescato de lo que estaba escuchando cosas que hemos hablado ya en ediciones anteriores en el anterior que bueno lamentablemente no ha quedado grabado pero el tema ese de estar allí de estar constantemente acompañando de estar comunicando de decir lo que está haciendo McDonald's McDonald's hasta ahorita ha estado cerrado pero bueno ellos siguen comunicando ellos siguen publicitando adaptándose a las circunstancias porque evidentemente no pueden ofrecer su producto Tenía una duda por ejemplo McDonald's y Burger King no están dando comidas a través del no se pueden recoger comidas con el coche Burger King sí Burger King que fue de los primeros que dejó de trabajar y de hecho solicitaron un ERTE sí McDonald's no de momento todavía no tengo entendido creo que la semana que viene arrancarían de nuevo pero hasta ahora no y ellos a través de la app lanzan de vez en cuando notificaciones push y luego todo esto que comentamos en algún momento que han hecho a través de Instagram de crea tu propia cajita de hamburguesa coloreala ahora yo te pongo la receta en Instagram TV para que prepares tu hamburguesa en casa en fin han buscado la forma de seguir presente pero evidentemente sin la posibilidad de ofrecer el producto pero luego también otra cosa que hemos hablado bueno también que se habló en la edición pasada el tema del marketing los que estaban adaptados al tema de marketing digital son los que han tenido pues mejores resultados en esta durante esta contingencia pero además algo que hablábamos en las primeras ediciones el tema de la publicidad el tema de estar allí de acompañar de informar que la publicidad sea honesta y sobre todo que también vaya enfocada al tema informativo y ella fíjate que ahí lo comentaba evidentemente eso no va a ser que se genere una venta inmediatamente pero proporciona una imagen responsable una imagen honesta una imagen de compromiso por parte del negocio por parte de la empresa que también luego invita a que haya una fidelización por parte de los clientes entonces bueno me parece interesante porque ha destacado justamente las claves que hemos venido dando y ellos están en las empresas están en el día a día que es también lo que nos interesa es decir nosotros podemos estar aquí filosofando comentando opinando pero obviamente también queremos ver cómo se está haciendo dentro de la empresa cómo lo están haciendo las organizaciones en realidad efectivamente lo que realmente puede interesar más estos días también leí una entrevista a Ferran Adrià que hablaba un poquito de la situación de la hostelería él forma parte de una organización que se llama Eurotoques que es una asociación de cocineros a nivel a nivel europeo con más de 3.600 creo que eran en 17 países y esta organización ha estado buscando parte de la información ya ha hecho una propuesta de aconsejar de ver por dónde pueden ir las fórmulas para poder reincorporarse aquí que se había tido tanto del 30% del 50% cuáles son las opciones en función han presentado un pequeño informe que se puede descargar en su página que es apertura hostelera post-COVID-19 incluso hace una planificación sobre las zonas donde hay más riesgo por comunidades autónomas en función de los parámetros que tenemos hasta ahora de número de infectados número de personas que han fallecido evolución de la pandemia es decir es un análisis muy interesante específicamente orientado a la hostelería y con también pues una serie de pautas porque él decía y también lo he escuchado estos días es decir ir a un restaurante y estar cerrados por una mampara es algo como un poco extraño es que no es agradable exactamente no es agradable y luego además es el tema de que tampoco puedes hacer sobre mesa ni tal porque bueno tienes que ir a lo que vas a comer a consumir y chao entonces me resultaba muy interesante y escuchar a Ferran Adriano como él ahora que no tiene restaurante pero tiene muchísimos proyectos a través de la fundación del Bully como decía ahora lo que voy a hacer es ayudar todo lo posible a que vuelva a funcionar todos estos negocios porque va a ser bastante dramático muchos de ellos van a desaparecer es que ahora lo que hay que empezar a pensar cada uno de los negocios es en su plan de negocio para volver o no volver de qué manera puedo aguantar esperar un poquito más de qué manera lo voy a hacer porque tengo que pensar en mi plan de negocio yo lo veo por otro lado por ejemplo aquí en Valencia que he visto muchos proyectos de emprendimiento sobre todo de venezolanos en el área de la hostelería pues lo que están haciendo es a través de Instagram y apoyándose en empresas como Globo o como Uber Eats es decir ahí está la salida veo muchos negocios que estaban ahorita encaminándose no es mentira que la comida venezolana ha tenido una gran expansión en España está teniendo muchísima aceptación pero claro suelen ser pequeños comercios o sea no son grandes cadenas a excepción de lo que es Arepa Olet y no lo es tampoco o sea no llega a las proporciones de lo que puede ser un Telepizza o un Burger King pero suelen ser esto la tiendita de barrio pequeño negocio un pequeño emprendimiento que abre y ofreces unos productos muy específicos inclusive del tipo gourmet entonces claro ocurre esto y claro como buen emprendimiento pues estás muy justo entonces hay que adaptarse y lo que han hecho y me parece increíble a través de Instagram pues informar ¿no? informar seguimos abiertos seguimos operando ¿cómo ahora? pues a través de acá puedes directamente conectarte con nosotros a través de las plataformas de distribución Globo Uber Eats y te lo hacemos llegar a casa que no hay problema que no tienes que venir que nosotros lo llevamos a la puerta de tu casa y es una manera de seguir activo y yo creo que va a ser necesario que el pequeño comerciante que lo comentaba Marta en la edición anterior se adapte a estas nuevas alternativas se adapte a estas nuevas maneras de promocionarse y a estas nuevas formas de poder llegar a la gente y teníamos también otro tema ¿no? sobre la mesa que era bueno está nueva normalidad pero también una una acción ¿no? que ha desarrollado ha desarrollado esta semana Disney ¿no? que nos ha sorprendido o por lo menos a mí me ha sorprendido con la celebración del día de Star Wars ¿no? de la saga de Star Wars el 4 de mayo 4 de mayo cuéntanos un poco en qué consiste esta acción que a mí me ha resultado muy curioso bueno el tema es que estamos en estamos en las redes sociales estamos ahora más tiempo en el ámbito digital y Disney lo sabe lo ve y dijo ¿cómo puedo yo sacar provecho de esta situación? pues evidentemente un día muy freaky que cada vez es más freaky y cada vez crece más en implicación de los usuarios sobre todo en el ámbito digital es el 4 de mayo por el juego de palabras de May the 4th entonces en vez de force de fuerza for de cuarto en inglés entonces luego la frase de May the 4th be with you ¿no? que la fuerza te acompañe que la fuerza esté contigo entonces Disney que ahora bueno ahora no ya tiene tiempo siendo dueña y señora de Star Wars pues está buscando sacar el máximo provecho sobre todo ahora a través de la plataforma Disney Plus e invitaba a la gente a que cualquier publicación o sea primero suelta un tweet que dice que cualquier publicación que se haga con el hashtag May the 4th ellos se reservaban los derechos de hacer con esa publicación lo que ellos considerasen de acuerdo a su código legal esto despertó las alarmas en las redes sociales decían que cómo era posible que Disney se apropiara de lo que cualquier usuario buscando implicarse en esta fecha bueno pues se apropiaran de su contenido a las 5 horas 5 horas después Disney ha tenido que lanzar otro mensaje diciendo bueno ya va es que si nos responden a este tweet con el hashtag de May the 4th y nombrando a Disney Plus entonces nosotros nos reservamos la posibilidad de hacer uso de ese contenido pero para algo muy bueno sorpresas comunicación de crisis ¿no? cómo la comunicación de crisis en 5 horas las redes sociales pueden hacer que cambies de opinión de algo que me parece un poco me parece absurdo ¿no? es decir que por poner utilizar un hashtag que ellos mismos te invitan a utilizar todo lo que utilices bajo ese hashtag sea propiedad o sea apropiado por la empresa que propone el hashtag ¿no? es como algo un poco insólito ellos aducen que evidentemente como Star Wars es de ellos y todo lo que se crea alrededor de Star Wars es de ellos pues por consiguiente ahora el hashtag también debería hacerlo o por lo menos ellos reservarse la posibilidad de que si hay publicaciones muy buenas y muy atractivas explotarlas explotarlas con fines sobre todo comerciales no sé a lo mejor un tweet o una imagen de Instagram muy buena pues luego utilizarle en otro tipo de merchandising uno lo infiere ellos nunca especificaron qué querían hacer de 100 grandes sorpresas tampoco pasa nada porque si utilizan parte de lo que tú has generado o has creado pues que te pudieran recompensar ¿no? de alguna manera es decir dar los créditos efectivamente dar los créditos respetando la identidad pero es un poco también el tema de lo que en algún momento hemos comentado pensar en voz alta ahora en esto hay que tener mucho cuidado con lo que decimos en este contexto ¿no? porque a lo mejor no se percibe de la manera que pretendemos evidentemente decir que te quedas con los derechos de un hashtag no hay mucho no hay como mucho doble discurso ahí no doble entendimiento es bastante explícito pero es un tema de tener cada vez más cuidado de lo que decimos porque hay más presencia de personas en las redes sociales y en los ámbitos digitales y bueno todo el mundo opina de todo entonces hay que tener muchísimo cuidado de lo que decimos y cómo lo decimos no pensar en voz alta pensar primero en voz baja y luego publicar bueno vamos a pasar ya a las recomendaciones vamos a ir acabando yo hoy he traído como recomendación un libro que se ha publicado esta semana pasada que se titula 1, 2, 3 preguntas sobre coronavirus es un libro que se puede descargar gratuitamente y que está elaborado por dos personas una de ellas es bastante conocida en redes sociales en los medios de comunicación que es la boticaria García que es una farmacéutica que aparece mucho en los programas de radio televisión y que informa sobre un poco el mundo de la farmacia pero yo también quería recomendarlo porque la otra autora es Arantxa Castaño que es una técnico de comunicación dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha que es una compañera de la universidad que se dedica al ámbito de la gestión de la comunicación en la universidad entonces ellas dos han desarrollado este libro que cuenta con son preguntas las preguntas que nos podemos hacer todos muchas de ellas conocemos la respuesta o tenemos la intuición de cuál podría ser la respuesta de si tenemos que utilizar una mascarilla o de dónde viene el nombre de COVID-19 es decir 123 preguntas en las cuales también han colaborado para estas respuestas además es un libro que tiene respuestas es un libro muy fácil de leer de pregunta respuesta de dos tres párrafos como mucho y que te da mucha luz sobre todas aquellas dudas que está generando la situación en la cual nos estamos moviendo es decir siempre hemos hablado de que comunicar es fundamental pero claro hay que comunicar con rigor hay que comunicar con claridad y no hay que generar esa sobreinformación el otro día también hablábamos de la infodemia efectivamente de la infodemia y bueno pues por eso quería recomendar este libro y porque está hecho también con con personas que se dedican al ámbito de la comunicación que yo creo que es fundamental a la hora de comunicar contar con profesionales que te pueden aportar la visión ¿no? de cómo hay que hacerlo además de la visión obviamente en este caso profesional del marco en el que nos movemos ¿no? lo que acabamos lo que acabamos de decir tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos porque son momentos muy sensibles bueno ¿alguna recomendación? yo yo como recomendación como tú eres la parte más intelectual de las recomendaciones yo vengo con una recomendación de entretenimiento y con una recomendación de entretenimiento tecnológico dado ahora este proceso de alfabetización tecnológica la realidad virtual se ha puesto nuevamente ha sido muy popular en este contexto y voy a recomendar una app que se llama Melody VR que ofrece conciertos unos conciertos increíbles de artistas top de todo el mundo pagando cuestan 10 euros 12 euros los conciertos pero desde ayer y hasta pasado mañana están ofreciendo conciertos gratuitos entonces bueno yo creo que habría que aprovechar bastante esta oportunidad de echarle un vistazo porque son en altísima calidad los vídeos los puedes ver en streaming a través en este caso las Oculus Go que son unas gafas que se consiguen de manera muy económica en Amazon pero no solo es a través del entorno de las gafas ¿no? no podemos hacerlo a través de de un vídeo de YouTube no bueno hasta donde lo he visto creo que no de todas maneras si lo ubican se llama Melody VR yo lo tengo evidentemente en la tienda en la tienda de aplicaciones de Oculus pero bueno inclusive hoy en las Oculus Venues que es un lugar de encuentro de personas para ver eventos en vivo también hay un concierto a la una de la mañana de aquí a España de Wiz Khalifa para poderlos ver con los visores de realidad virtual así que esas son mis recomendaciones ¿Esta será la próxima fórmula o forma de asistir a los conciertos? bueno a ver evidentemente nunca va a ser igual jamás va a ser igual el vivir el momento pero si es una manera de poder acercarte un poco más o revivir un momento que no has podido lo que está haciendo Metallica Metallica todos los lunes revive un concierto y lo pone gratuito en YouTube no es con gafas de realidad virtual ni mucho menos pero lo puedes revivir esto te ofrece la manera de acercarte de otra manera al concierto a ver yo vi un concierto aquí de Kiss y estás en la tarima con Kiss nunca vas a poder estar en la tarima con Kiss entonces bueno es otra manera de disfrutar el concierto nunca va a ser igual que verlo en vivo nunca pero te sumerge un poco más en la sensación y es otra forma de consumir el contenido multimedia muy bien y alguna confesión esta semana dos que como confesé la vez pasada pero no lo que pasa es que empecé con TikTok la verdad es que ya llevo tres vídeos en TikTok hoy he colgado el tercero pero bueno todavía sigo afinando la técnica porque como buen millennial y no como generación Z evidentemente TikTok se me resiste un poquito más hay que perderle el miedo a la cámara y lo otro es que ya yo había dicho por acá que yo era fanático de los Funko y hoy me llegó este que es la estatuilla de los MTV Music Awards en Funko como soy muy millennial y muy friki de estas cosas pues bueno aquí está mi confesión de hoy llegó el Funko de la estatuilla de los premios bueno yo mi confesión de hoy muchos de mis alumnos saben que yo durante tres casi tres años estuve trabajando en el diario Marca y obviamente todos conocemos Marca por el deporte pero también dentro de las muchas cosas que hice dentro de Marca los fines de semana que yo no sé si siguen con esa sección creo que no había una parte dedicada a recomendaciones de música de libros de videojuegos todavía no pero había recomendaciones sí en la última página y durante una época pues fui hice algunas críticas de música ¿vale? conocí a la persona que llevaba llevaba esa parte ¿no? y a mí me gusta mucho la música la música celta y cuando le llegaba algún disco o algo relacionado con música celta pues me lo pasaba yo lo escuchaba y luego hacía una pequeña crítica ¿no? que se publicaba en el periódico es decir que tuve una época ahí también de crítico o de de divulgador ¿no? de música pues si te gusta la música celta te recomiendo que busques un grupo venezolano se llama Gaélica uno de los integrantes hijos de gallegos de gallegos idos allá a Venezuela y hacen música celta con ritmos tropicales con fusión de ritmos tropicales está muy muy bueno yo te recomiendo que le eches un vistazo en Spotify y algunas cositas y en YouTube Gaélica muy bien y acabamos con la recomendación musical la semana pasada no pude poner la canción pero me la voy a reservar me la voy a reservar para más adelante he recuperado otra que también es un poco el paradigma de la situación en la cual nos encontramos ahora ¿no? ahora que nos han dejado ir, pasear aunque tenemos horarios aunque tenemos restricciones de alguna manera representa el momento en el cual nos encontramos ¿no? ¿vale? seguro que que la conoces y también tengo que decir es de de nuestra de mi época ¿no? por el intro no me ubico ya no me ubico